La muerte materna es aquella que ocurre en una mujer que se encuentra en estado de embarazo, parto o puerperio. El puerperio, conocido comúnmente como la cuarentena, tiene un periodo de 42 días después del parto o cesárea. La muerte materna se clasifica en dos grupos, directa e indirecta. La directa es la que ocurre en la mujer que está embarazada o durante el parto o puerperio y está relacionada con complicaciones obstétricas. La indirecta es la que ocurre en una mujer que ya tenía una patología preexistente y se agrava por su estado de embarazo o puerperio. Para prevenir que la muerte materna ocurra, lo ideal es que la mujer antes de embarazarse acuda a su unidad de salud, a hacerse una revisión general y preparar su cuerpo para tener un embarazo saludable y un recién nacido sano. La revisión consiste en conocer sus antecedentes médicos, generar una historia clínica y acudir a sus citas mensualmente para verificar que la evolución de su embarazo sea de acuerdo al periodo que se encuentra. Las unidades de salud cuentan con personal médico, enfermeras y trabajadoras sociales que están en constante capacitación acerca de temas como signos y síntomas durante el embarazo, cuidados del recién nacido y cuidados del puerperio. La Secretaría de Salud cuenta con una red de atención que permite, independientemente de la unidad de salud a la que acudas, atender una emergencia. Si hay necesidad de hospitalización o traslado a un hospital materno o de especialidad, hacemos el enlace para que la atención sea rápida y oportuna.